Llegó en mi vida, con solas de mi vida, en mi corazón. No se va, no se va, Llegó no se va. Fue lo más grande, quedamos con eso, con esa despedida de la bombonera, Boca campeón. Eso fue casi todo, creo que más de uno lo pensamos, que iba a ser la última vez que pisaba la bombonera y bueno, Dios lo necesitaba más que nosotros. ¡Llegó en mi vida! ¡Gracias! 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 No sé dónde lo van a despedir, pero vamos a estar ahí presentes. ¡Gracias! 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 Yo vivo al frente de la casa de Maradona Mis abuelos me hicieron toda la vida de Maradona ¿Y? ¿Qué te pasa hoy? Y nada, hoy vinimos porque es por toda una fecha muy triste Famos muy tristes y quisimos venir aunque sea a dejar un recuerdo y hacer una especie de ritual nuestro Difícil, difícil Cuando te llaman por teléfono y te cuentan de que falleció Diego decían no, Diego no Diego no puede fallecer Se nos va un mito se nos va un un argentino que transmitía toda su rebeldía para para luchar con con sus cosas positivas y sus cosas negativas pero siempre yendo hacia adelante Yo tengo un souvenir de 1986 del mundial que ha hecho en 1986 y he tenido la oportunidad de poder le decir después que le encontré y le decir que ha sido una fuente de inspiración para todos los jóvenes para todos los millones de jóvenes a través del mundo y para mí fue un banner para el norte y especialmente el nacional en Argentina y México en 1986 fue algo increíble y rest en paz y por supuesto un gran hugo para su familia que una otra vez un periodo el uno de de el que es excelente y podemos ver que Diego era un espectacular Fútbol jugador, y Maradona, quien un poco peleó con todas las cosas. Cuando eres un joven persona y la gente se va a la locura, es que no es tan fácil. Y él tuvo sus luchas con ellos, pero yo haré Diego y Maradona, porque era un fútbol jugador, increíble. Es es natürlich schon sehr traurig, es war zu meiner Zeit, als ich Fußball gespielt habe, der absolut beste Fußballer. Es war ein Genie am Ball und er hat wirklich die Abwehr schwindelig spielen können, hat auch immer wieder den entscheidenden Pass spielen können. Es war ein Spieler, der spielen, wie ich auch alleine entscheiden konnte. Ich kann mich noch erinnern, als sie hier in München gespielt haben, das Rückspiel, es ging glaube ich 2-2 aus. Da hat er beim Aufwärmen, ja, nach der Musik, im Rhythmus sich dann aufgewärmt. Und es war für alle, die im Stadion waren, mit Sicherheit, die sich daran erinnern können, ein absolutes Highlight. Und er war, wie gesagt, ein Genie am Ball und leider und sehr traurig zu früh gestorben. Ja, so ich habe vor dem Spiel gesagt, dass für mich er mein einziger Hero als junger Sportler war. Und ich hatte einen Freund aus Argentinien und wir haben Fußball zusammengespielt. Er war in Amerika zwischen vierachsig und achtenachsig. Und das war die Zeit, dass Argentinien die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Er war der beste Spieler der Welt und wir hatten viele Leidenschaft. Wir schauen Diego Maradona im Fernseher.